Mi buen corazón Yo quiero saber por qué te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre Quedan palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregar? Mi buen corazón Yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Siempre Que palpitas Que palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Corazón Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregar? Mi buen corazón Te enamoraste Te entregaste así Sin saber Mi buen corazón Te enamoraste Y sin remedio Lo acepto así Hoy comprendo Hoy comprendo Que amar Es el más hermoso sentimiento Amar Un gran amor Un gran amor Decepción Deоловísima Dos Dos Vaz Dos 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 Crow Dos